...esa fue la... pero así casi imperativamente, acostumbrado a una licencia política. Por eso no tengo ninguna duda que hoy uno de los cerebros claros y concretos de todo este proceso de desestabilización y compilación que se lleva adelante, lo lleva adelante. Aparte el mismo me dijo, yo respeto, una vez fui duramente criticado porque le contesté a un periodista, según dicen, que le falté un poco el respeto. Yo nunca, no me gusta, falta respeto, trato de decir las cosas como siento, pero el mismo me dijo, yo le digo, pero ¿y qué garantía tiene usted, Mañeto, de que yo en mi empresa mando yo? Y en mi diario se escribe lo que quiero yo. Yo no pongo en duda la moral de ningún periodista. Digo lo que me dijo, lo que me dijo Mañeto a mí. Es decir, este, y digo que del más chico al más grande, del más chico al más grande. Bueno, está bien. Es decir, nosotros no somos lobistas de nadie. Está bien, me lo guardo, dijo. Ya va cerrando. No somos lobistas de nadie, y es por supuesto, yo en su momento que le comenté esto a la presidenta, me escuchó dos segundos nomás, no le digo lo que me dijo, pero... No sé el chico. Bueno, pero es la realidad concreta. Esta es la historia, es la historia reciente. Hay que sincerarla para que no se vuelva a repetir, porque acá definitivamente... Y aparte debe haber estado ocurriendo, obviamente, con todos los gobiernos. Todos los desfilan. Fueron a la casa de Mañeto durante la ley de medios audiovisuales. Fueron gobernadores, fueron dirigentes importantes. Es decir, esta es la realidad. Los argentinos lo tienen que saber, cuál es el poder que ejerce este monopolio sobre la sociedad argentina, y también tienen que saber el miedo que le tienen los dirigentes. Primero le gusta que lo saquen en el diario, mirá, cómo salí, qué esto y qué lo otro. Y segundo, que no le vayan a decir o a destapar algo, qué sé yo, de su vida privada, o a ensuciar o a mentir, como mienten permanentemente. Entonces llega un momento que uno que ha dedicado toda su vida a esto, que cree en esto, que tiene convicciones, que tiene principios, aciertos y errores como cualquiera, es decir que hay que tener la vocación y espero que la clase dirigente argentina lo haga. Ahora ahí Cristina fue más a fondo que usted, ¿no? No tenga duda. Es decir, yo, hoy es Cristina la Presidenta del país. Y, por supuesto, es quien está conduciendo todo este proceso y todas las determinaciones que se van tomando son tomadas por ella. Es decir, nosotros, quienes colaboramos y ayudamos, y esto es así. Cuando yo era Presidente pasaba lo mismo. Lo que pasa es que lo que se trata, lo que se trató en el primer tiempo, de desnaturalizar la construcción de un poder alternativo, superador, cualificador, al que había habido de distintas etapas, del 2003 al 2007. Entonces, pensando en la proyección de Cristina y demás, pero desde el punto de vista, porque esto es así, esto entiendan, no, y ustedes que son mujeres y demás, un sentido discriminatorio, decir, por mil motivos se la atacó al principio, que no está preparada para trabajar, que no está... Yo toda la vida, yo de que fui intendente de mi Secretaría de Legalidad y Técnica, que era Cristina, trabajamos toda la vida. Fuimos presos juntos, va, en una cárcel de mujeres y yo de varones, pero digamos, pero caímos un mismo día de reyes, juntos fuimos detenidos. Es decir, toda una historia de vida. Es decir, que cada uno sabe cuál es el rol que tiene que tener cada momento. Ella es mucho mejor oradora que usted, aparte. Y es más linda. Este año, creo que, con respecto a esto que hablaba usted de la ley de medios, creo que la ley de medios sirvió un poco para desenmascarar cuál era el negocio de Clarín, el negocio de las corporaciones mediáticas, el negocio de papel prensa, lo que significa, lo que representa y por qué había que acabarlo. Ahora, se instaló a partir de ese lugar, digo, para ver cómo interpreta usted el rol de los periodistas. Digo, porque es como una simplificación pensar también que desde las diferentes corporaciones mediáticas la mayoría de los periodistas habla en contra del gobierno. Me parece que es como una simplificación por ahí pensar que Clarín o Magneto le van pagando a cada uno de los periodistas para que hable en contra. Así como del otro lado, y tal vez este programa salen a contestar diciendo que nos pagan a nosotros para que entonces no... ¿Por qué piensan que...? Yo no sé si cómo le pagan, si le pagan, no le pagan, no puedo hacer aseveraciones de... Yo digo lo que me dijo el señor Magneto a mí. Ahora, cuando uno lee, cuando lee, es decir, determinadas apreciaciones que no tienen nada que ver con la verdad, se da cuenta absolutamente que basta leer la línea, basta leer. Que es una línea editorial homogénea. Perdón, no, 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 le quiero como descentralizarlo solamente de claridad. No, 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 no quiero, no quiero... Lo que digo que acá, evidentemente, la ley de medios es una necesidad, Carla. Es una necesidad, porque eso va a llevar a democratizar en serio todos los medios. Yo creo profundamente en la libertad de expresión. No... Es decir, cada uno sabe qué es lo que hace, cómo lo hace, cada uno tiene su propia conciencia. Yo lo único que hice fue transmitir lo que me dijo este señor en determinado momento, es decir, cuando él quería que nosotros seamos lobistas para la producción de Telecom. Y también, es decir, porque además la Argentina, si dicen ustedes, que cuando la Presidenta toma la determinación de crear el Fondo del Bicentenario, un fondo, es decir, que es central y esencial para la economía argentina, también, cuando ellos se dan cuenta que esto va a profundizar la gobernabilidad, va a profundizar la inclusión, va a profundizar el modelo productivo y va a permitir el desendeudamiento de los argentinos, evidentemente también lo tratan de salir a atacar porque significa la consolidación definitiva de un modelo, o definitiva o la profundización de un modelo. Justamente tenemos un tema de eso. Así que aprovecho para hacer una coma. Creo que la Torre querría... Sí, pero vamos a seguir con este tema, justamente. Me dicen Barone, Barone, ¿vos querías decir algo? No. ¿Atenerás alguna comunicación intergaláctica con la gente de control? Tal vez lo que quería decir es, los periodistas tenemos una formación y los ciudadanos también, acerca del poder tiene cosas que no puede contar, porque tampoco se pueden contar todas las cosas que ocurren en la casa, hacia afuera, en la relación humana. Pero esto que usted está contando acá, si uno lo hubiera sabido oportunamente, ¿no cambiaba la relación de fuerzas? Bueno, en una Argentina consolidada, sí, usted tiene que fijarse que en el 2001, la plaza más grande que yo vi en mi vida fue la del 26 de mayo del 2003, Orlando. Salí afuera, fui. Gente llorando, desocupados, habían perdido sus ahorros por el corralito, es decir, miles y miles de argentinos que demandaban soluciones urgentes y rápidas. Y teníamos una debilidad objetiva e intrínseca para ir construyendo. Nosotros teníamos que marchar sobre olas muy fuertes. Muy fuertes y a veces uno tiene que ir priorizando lo que yo cumplo con mi deber histórico de contarlo. Es decir, porque nunca hice ningún pacto de silencio. Es decir, contar cómo se fueron dando muchas cosas, porque si no después no se entiende. Es decir, hay cosas que no se entienden, entonces el deber de... Aquí le tocó vivir un momento determinado de la historia argentina, en un determinado lugar, por respeto a los ciudadanos argentinos, es contarla tal cual fue. Después está la cuestión valorativa, obviamente. Usted estuvo mal, estuvo bien, lo tenía que haber dicho antes, lo tenía que haber dicho después. Lo que pasa es que uno va valorando cada distancia y cada coyuntura en el momento que le tocó vivir. Simplemente una cosa cortita. La cultura de la impunidad, y sobre todo lo que tiene que ver con los contratos de los servicios públicos, privatizaciones, debe haber existido siempre en Argentina, y así hubo empresarios que se creían que así se hacían negocios, yendo a ver al presidente y presionarlo por el lobby. Y queda claro también la... Creo que es la primera vez, digamos, a propósito de lo que le preguntaba Orlando, es la primera vez que un expresidente cuenta estas cosas también. Sí, estaba pensando en eso. Y otro apunte. Cobos cuando se opone, no se opone a temas al azar, se opone a temas que tienen que ver con factores de poder, con intereses de un factor de poder. Y queda claro también con estas reuniones que cuenta... Y retenciones, digamos, temas que afectaban directamente a sectores de los grupos de poder, ¿no? Digo que queda claro también con lo que cuenta Kirchner, dónde está el poder realmente, ¿no? Porque muchas veces ubicamos el poder dentro del gobierno de turno, o en el grupo de unidad mediática, y es importante, bastante importante eso. Esa definición que usted hace en este momento es excelente. Es excelente, y responde un poco a lo que decía Orlando, es decir, ¿dónde está el poder? Es decir, porque la dirigencia política... Cuando uno gana una elección tiene la iniciativa política, entre comillas, ¿no es cierto? Ahora, si ustedes van a mirar en el 2003, ¿dónde estaba el poder? ¿Quién era Néstor Kirchner? En esa reunión, un presidente recién asumido, y el dueño del municipio más importante del país, pidiéndole determinada operación o favoritismo en determinada negociación. ¿Dónde está el poder en esa reunión? Era un pingüino que había venido del sur, que no tenía poder, que no tenía mucha relación con los factores de poder, que era una Argentina que estaba desarticulada, anarquizada, donde las bandas financieras hurgaban, donde había un país que estaba quebrado, la habían quebrado en la fe, era muy difícil. Muy difícil, uno tenía que ir marchando sobre un hilito muy fino. Pero es muy bueno que hablemos de todas estas cosas. Los argentinos las tenemos que hablar definitivamente, porque eso nos va a permitir construir un proyecto progresista en serio. Cuando se habla de la deuda, la Torre Inseo, cuando se habla de la deuda, dicen la deuda ilegítima. Es verdad que hubo deuda ilegítima en la Argentina. La estatización de la deuda que hizo Cavallo, como si era la deuda privada, en plena dictadura militar cuando fue al Banco Central. En el año 82. Pero ¿quién legitimó la deuda en la Argentina? El primer gobierno constitucional del 83, y no la hubo una imputación. Es decir, fueron a negociar con el Parlamento argentino, y los sucesivos gobiernos con los presupuestos, que fueron... Y todos los diputados que votaron los siguientes presupuestos a donde se ordenaron los pagos. Entonces, no hay que buscar coartadas o atajos para no definirse sobre temas de actualidad, diciendo ahora vamos a hablar de la deuda ilegítima. Nosotros ahora lo que tenemos que hacer es consolidar las posibilidades que la Argentina se vuelva absolutamente viable. Y ahí es donde vienen las determinaciones. Y esto me da pie para pasar al siguiente tema.